En la foto, bueno, es un ciervo axis, que bueno, no es el primero que aparece en la zona, sino que bueno, como ya te comenté hace unos minutos, había aparecido uno en San Agustín, uno en Dos, acá en Esperanza, en el predio de la Fecol había uno, estuvo dando vuelta un tiempo, después apareció otro en Felicia. Mirá, mi teoría es que son animales, obviamente no son oriundos de Argentina, son traídos originalmente de la India, ¿no es cierto?, para reproducirlos, y bueno, el fin de estos animales en la Argentina es exclusivamente para los cotos de caza, donde vienen extranjeros, donde se crían y bueno, los van a cazar, ¿no es cierto?, entre comillas, un deporte que bueno, para mí no es deporte obviamente, pero eso es lo que, para lo que digamos lo trajeron al país. Claro, ¿hace muchos años esto? Sí, hace muchos años, hará, qué sé yo, 30 años más o menos, que empezaron a, y más también obviamente, más en el sur, en la zona de La Pampa, muchísimo antes, con jabalíes, y bueno, el tema es que esos cotos de caza tendrían que haber tenido un cerco perimetral, que lo exige la ley, y bueno, esos cotos no estuvieron nunca cerrados, algunos de esos cotos, como uno que está ahí cerca de San Javier, bueno, no se, no se, digamos, no siguió funcionando como tal, como coto, entonces después desmontaron, y yo calculo que todos esos animales se diseminaron por la provincia. Claro. Esto por la falta de controles. Claro. ¿Y aquí había algún coto de caza cerca, Martín? Y yo lo más cerca que vi, poblaciones y grupos de estos animales, es cerca de, ¿cómo se llama?, del puente del Mocoretá, para el lado del Saladillo, esa zona, ahí era la última población que vi que estaban libres, obviamente estaban andando por los campos libremente, así que tranquilamente con el tiempo pueden haberse diseminado, esto hace unos cinco años, así que tranquilamente pueden andar por la zona. Mirá, me termina de escribir alguien que también conoce, dice, es un ciervo axis, no son originarios de Argentina, como vos decís, tal cual, y en algunos lugares de nuestra geografía ya hay enorme cantidad, incluso desplazaron al Guasuncho, que es autóctono de Argentina, ¿puede ser? Sí, eso es positivo, en la zona que más hay, por ejemplo, en la zona sur de Corrientes y norte de Entre Ríos, que bueno, también se utiliza mucho el tema coto de caza, con permisos, habilitaciones, ¿no es cierto?, podés cazar uno o dos, según lo que dé el registro, digamos, de población y que te permite el dueño del campo, y lo que pague, obviamente, pues todo a cambio de dinero, y todos esos animales, bueno, acá en Santa Fe, se están diseminando de una manera bastante importante, ni te digo lo que es el jabalí, el jabalí está haciendo estrago, ¿no es cierto?, porque el jabalí, bueno, el chancho doméstico que nosotros consumimos desciende del jabalí, o sea, se cruza y bueno, se reproduce de una manera descontrolada, casi no tiene depredadores, porque el puma a un chancho de 200 kilos no lo ataca, porque es hasta peligroso para el puma, así que creo que estamos alterando muchísimo el ecosistema con todas estas especies. Martín, contame cuál es, si hay algo a favor de que aparezcan estos ciervos, estos, sí, bien digo, ciervos axis, y cuáles son las contras. Mira, el tema de las contras, te diría, las enfermedades, pueden transmitir a todos, son un montón de enfermedades que pueden transmitir a nuestro vacuno, que está controlado por sanidad, ¿no es cierto?, y bromatología, les pueden transmitir enfermedades, porque no es un animal que tenga ningún tipo de sanidad silvestre, o asilvestrado, digamos, y el tema es que, sí, desplaza especies nativas, como es el guasuncho, lo pelea mucho, lo lastima, o sea, tiene unos cuernos bastante puntiagudos, digamos, al macho, y bueno, en época de celo yo creo que sale perdiendo nuestro lejos, así que la única posibilidad es que lo controle el puma, y no sé, y de última, bueno, como hacen en algunos parques nacionales, como el palmar, lo que se llama el rifle sanitario, una vez al año abren unos días y, bueno, salen a cazarlos, porque la población se extiende demasiado, entonces es como que los controlan o los mantienen a raya, pero no los pueden terminar, obviamente, ni se van a terminar nunca. Ah, es decir que su propagación es enorme. Y sí, porque directamente, digamos, los depredadores naturales nuestros son, el más grande es el puma, el puma puede cazar uno, puede cazar dos, tres, pero cada vez, o sea, cuando, digamos, se rompió el cerco perimetral, o si es que alguna vez estuvo, esos animales ganaron el monte en junta y se reprodujeron de una manera descontrolada, o sea, si no los cazás o no los controlás de alguna manera, el animal se sigue reproduciendo, o sea, ellos no conocen, digamos, como, ¿dónde están? Ellos siguen su vida normal, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Y el jabalí, que es diez veces peor que esto, porque, bueno, destruye cultivo, te puede matar hasta un ternero tranquilamente, atacar a una persona, o sea, es todo el desequilibrio que hemos hecho en años. Y, bueno, lo estamos pagando ahora, ¿no? Claro, claro. Qué bárbaro, qué situación. Uno creía que estaba para ponerse contento, porque, bueno, pero no, evidentemente tiene también sus cosas absolutamente negativas esta aparición aquí en la zona. Digo por la transmisión de enfermedades, que no es un tema menor. Por eso, claro, acá me está diciendo alguien que de alguna manera también conoce, decía, están permitidos en la casa, incluso te venden los precintos, me está diciendo. En algunos lugares te venden precintos que te podés traer uno, dos, según lo que vos pagues, como vos lo decís. Sí, sí, tal cual, o sea, no deja de ser un negocio, ¿no es cierto? Vos compras el precinto y con ese precinto trasladás el animal que en definitiva sigue estando sin sanidad, porque los animales que están en los costos de casa generalmente están libres también, o sea, pueden tener enfermedades. O sea, me refiero al consumo, para el consumo humano. Para eso existe cenaza, promatología, ¿no es cierto? Y estos animales no tienen esos controles, no están vacunados contra tosa como las vacas, ¿no es cierto? Incluso la ingesta, entonces, el consumo es peligroso también. Y hay casos de triquinosis con jabalí, hay casos de triquinosis con un montón de especies, ¿no es cierto? Que, bueno, yo tengo varios documentos y publicaciones que transmiten, ¿no es cierto?, la triquinosis, animales que no fueron controlados sanitariamente. El tema es que, bueno, este animal se lo puede tener en cautiverio, pueden hacer un corral y tenerlo ahí para que no lo maten, pero va a ser difícil, digamos, estando libre, es un problema para la ruta, que se cruce, para un auto, para el tema de las enfermedades, para un montón de cosas. O sea, no están, digamos, adaptados a nuestra zona, menos a la nuestra. Claro, claro. No es cierto, no hay casimonte acá, es todo soja y esas cosas. Sí, 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 la llanura misma y las rutas y los... Claro, y es un animal que debe pesar, no sé, 40, 50 kilos, más. Claro, se te cruzan la ruta 19 y vos venís a una velocidad razonable, no hace falta que vengas muy fuerte y, sí, te podés llegar a romper o a tener un accidente grave. Claro. Así que, bueno, ese es.